¿Qué? Verga, y se pone a grabar, que rechera me da cuando se pone a grabar Verga, verga, que yo no entiendo que la gente hace tanta llamada, te lo juro, o sea, no se puede hacer una mierda Daniel, para de quejarte, gordos asqueroso Pero llamada a las 2 y media, no jodas Marico, además se llamó a las 5 y media, que huevo, sinceramente Pero llamada de qué, huevón Marico, que triste tu vida, huevón, cómprate un Ferrari Típica frase de jugador del PSG Marico, estoy corriendo para agarrar a la puta lanche, se está yendo en el agua El agua la empuja más que, yo que sé, huevón, que Lucas Andrada Ah, que la lancha que estaba yendo, marico, la había explotado sin querer Salté por una montaña y había agua Bueno, huevón, y si no sabes, miren, 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 a tu destino Eh, marico Ah, aquí está el submarino ¿Cómo coño? Salté a una montaña desde aquí hasta acá ¿Dónde y coño? Es inútil, mirá Más que tú no, Daniel, eh, o sea, ojito con lo que dices Mira, allá abajo había un submarino verde Entra el submarino ¿Qué? Marico, es un, es como el barco que tienes tú, huevón Un mojoncito, es un mojoncito pero de otra gente Y hay que matárselo todos ¿Qué haces este actorista? No, yo te veo acá, te veo porque no estás haciendo Coño, Daniel, ¿qué la di? Que siempre es grosero, huevón Maldito Daniel, hijo de puta, un maldito grosero Está arriba, capo A la izquierda Que arriba a la izquierda, ¿te estás drogado? ¿En qué idioma estás hablando? Siberio ¿Y la batería en mi control? ¿Cómo se paga, Sebastián? Empanadas Daniel, yo sé que conduce muy bien la moto, mejor que tú Marico, se te está chorra, no el chiste ¿Estamos en 2002? ¿Qué era? Insistele, insistele, ¿seguimos en 2002? Pregunté, respóndeme Daniel, tú estás en 2002, ¿verdad? Si no te la de troll face Troll cara Cara troll Ah, entré en submarino y me poné con una lancha ¡Cáete, marico, de verdad! Haz pena Si, siate Si, siate, buen Si, siate, pero no te mueras, buen Marico, muerte, pero revive, o sea, de verdad No, pero no lo haces ahí, ahí se arro... ahí se aqué, buen otro sitio ¿Se aca de qué, weón? La moto, terrorista ¡COLO TERRORISTA! Titi, tititi, 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 tititi Nos faltó un coño Coño, que dadillo, pobre Marico, deja... Pon la moto en una islita, weón Ya la puse ahí, ahí tenés que nadando Tenés que hacer natación Es la mía, weón Mierda, maté a la cocinera sin querer, weón ¡Se puso a volar! ¡Se puso a volar! ¿What the f... ¡Gracias!